No lo trates, no, no me trates de engañar Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para mí Yo no te engañé, mamita tú sabes lo que es Está intentando pa' ver si confieso Yo no te engañé, mamita tú sabes lo que es Está intentando pa' ver si confieso Nadie, 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 nadie Sí, guitari, daddy, daddy Hay una diferencia entre una flor y las hojas que la rodean Y las hojas que la rodean ¿Por qué otra si tú eres Special Edition?